El 3 de octubre hemos tenido 172 árboles caídos desde el 1 de septiembre hasta el 3 de octubre. Hemos tenido 87 viviendas afectadas, 278 carreteras obstruidas, 307 deslizamientos, 21 muros colapsados, 34 ríos desbordados, 10 vehículos y 19 fallecidos en el marco del Plan Invernal 2022. Árboles caídos en todo lo que va de la época invernal ya suman 1.312, 514 viviendas afectadas, 1.107 vías obstruidas, 639 deslizamientos, 75 muros colapsados, 61 ríos desbordados, 71 vehículos afectados y 30 fallecidos, insisto, en todo lo que va el desarrollo del Plan Invernal, en todo lo que va la época invernal.